porque pues por ahí se enonageniza todo wey de ahí tomamos la lechita de ahí mamamos leche que por cierto wey quiero mamar calostro ah cabrón aguanta tantito no neta wey desde que eres veterinario me saliste con fetiches rabos no wey pero es que se entiende, entiendeme ahhh muy malendo chingada madre tenias que ponerle comerciales a tu directo chinga tu puta madre no cabrón ahí te va wey voy a ver si me deja jugar el overwatch a ver si lo dejo de donde se descarga cuento que pura verga jaja si de chingar gordo wey mi nombre va a ser mango loco como ves del overwatch mango loco jaja fue el primero que me trajo jaja ya esta la chingada yo me voy a dejar vi mango por que me dice aileen ah quien sabe es que este wey es dislexico jajaja jajaja es que le dices aileen en vez de angelina jajaja no pero fuera mamada si soy dislexico así que no se que es dislexico es pendejo jaja 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 ¡Eh chichotas! ¿De qué hablas cabrón? ¡Hinche huerco! Se te escapó mamón No, es que no me acuerdo en qué tanta madre estoy suscrito en Steam ¡Chichotas! ¡Eres un chingo de porno! ¡Mira! La ulti, a veo La primera opción es Overwatch ¡No mamme! Se está viendo como instalar Overwatch wey ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡No mamme! ¡Jajajajajaja! ¡Eres la mamada tendejo! ¡Jajajaja! ¿Cuál es la lada de México wey? ¿52 o 51? 52 32 43 81 77 36 Creo que me acabo de doxiar ¡No seas pendejo wey! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Chique! ¡A tu madre! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! 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 Tengo que encontrar como se llama ¡Búscale wey! ¡Juanito wey! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! Y que sentia que le íbamos a bajar Sí wey! O sea que no... Y estaba conmigo wey Que no quería presentármela o hablar acerca de mi wey Que porque se le iba a bajar ¿Pero fue mi ex wey? Porque se supone que mi ex también la habló culero de ella Creo que hasta todavía le vieron una foto Este, cuando Según estaba en bata, ¿no? Ese güey Pa' contexto pa' mi hermano es que hace cuenta Que le agarraron el celular a ese cabrón Vieron sus imágenes y estaba un pack de él en bata posando Entonces imagínate un agropecuario en bata No, le voy a, le voy a, cuando lo vea le voy a recordar de eso ¡Suscríbete al canal!